¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Mae. Y como podéis ver, hoy otra vez estamos en el coche, ya es nuestro sitio habitual. Y es porque hoy quiero ir a Lidl. Para los que no sepan, Lidl es un supermercado de origen alemán, pero hay un montón en España. Y hoy quiero ir ahí porque quiero probar su cosmética, sus productos de cuidado facial, corporal, de pelo, etc. Nunca he probado nada de Lidl. Bueno, no, mentira, creo que un día tenía un cacao de labios de marca Cien. Para los que no sepan, la marca Cien es de Lidl. Yo antes no sabía, la verdad es que me acabo de enterar hace muy poco que Cien es solamente de Lidl. Yo pensaba que era una marca aparte, pero no. Así que lo que estaba diciendo antes es que yo hace mucho tiempo tenía así que hoy quiero ver si tienen a lo mejor algún tipo de maquillaje, no sé, pintalabios, rubores, bases, bases de maquillaje, no sé. Quiero ver qué es lo que tienen porque sí que de verdad que me metí ayer en la página web de Lidl para ver qué ofrecen, qué productos de cosmética de maquillaje ofrece en la página web. Y os lo voy a enseñar ahora, os voy a meter el clip y ahí no había nada, no había nada. Había solamente cremas faciales, cremas corporales, desodorantes y ya está. Ya no había nada de maquillaje, nada de cosmética, nada, nada, nada. Así que bueno, quiero ir a una tienda física, a ver si en una tienda física vamos a ver algo, algo de maquillaje y ya está. Así que bueno, vamos a ir a ver qué hay y a ver si a lo mejor me compro algo y luego lo pruebo y así ponemos a prueba la cosmética, el maquillaje de Lidl. Si es que lo hay aquí, claro. Así que bueno, vamos allá. Por aquí está la zona del maquillaje, de cosmética, cuidado corporal, facial y todo. Y aquí está el maquillaje, que en la página web, como he dicho antes, no estaba. Aquí están los rímeles, esos delineadores, coloretes, polvo, pintalabios. Por aquí están cremas, cremas corporales. ¿Qué que son? Lociones hidratantes. Ah sí, lo que he visto en la página web eran este tipo de productos, productos bio. Esto era lo que yo vi en la página web de Lidl. Los demás no había nada, nada de maquillaje, nada más. Ah, tienen este perfume, no lo sabía. Tienen también perfume. Supongo yo que serán a lo mejor algunas copias de productos más caros, originales. Tienen también estuches. ¿Este es el fresco de estuche? No, no. ¿Qué más tienen aquí? Vale, aquí por este lado está cosas del cabello, para el cabello, las gomillas, todo eso, los tintes, champú en seco. Mirad, me acabo de dar cuenta que aquí tienen el champú en seco, dependiendo del color que tengas del cabello. Mira, este es para los cabellos claros y este es para los cabellos oscuros. Supongo yo que el spray tiene color también. Así que, y la verdad es que está muy bien el precio. ¿Dónde está? Aquí, 1,89. Está muy bien. ¿Qué más tienen por aquí? También tienen aquí aceite de argán, que vale 3,99. Y esto es, ¿este qué es? Esto es champú de argán. Vale 1,79. Para cabellos secos y desvitalizados. Creo que lo voy a probar. Lo voy a probar. El exil no, porque tengo uno ya en casa. Pero este lo voy a probar. Así que este a la cesta. Que por cierto, la cesta me hace una gracia porque son muy pequeñas las cestas. No sé si se puede apreciar en el vídeo, pero son muy pequeñas. Mirad, otra cosa que he visto muy interesante es esta esponja facial. Hay diferentes tipos. Esta, este de aquí. Y se supone que sirve para limpiar la cara. Aquí está. Pone que tiene un efecto exfoliante y elimina con suavidad impurezas y células muertas. Es 100% vegana y de base vegetal. La verdad es que es muy curioso. Creo que me voy a llevar una. Creo que me voy a llevar esta de aquí. Que parece ser un poquito más grande. Me lo llevo. Y también tiene esta. También tiene esta. Tiene diferentes formas. Está muy curioso la verdad. Bueno, el precio está 1.99. Cuesta 1.99. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí está la BB Cream. Me lo voy a portar el gorrito. Aquí tenemos la BB Cream. Pero lo que veo es que solamente la tienen en tonos claros. No tienen una para tonos oscuros. Supongo yo que es. Es el tono único. No hay más. Así que bueno. Me lo voy a llevar. Y cuesta 3.69. La veo un poquito carilla para tener solamente un tono. Pero bueno. Me lo voy a llevar. Y a ver que tal luego ya lo probaremos en casa. Por aquí también tenemos colorete en polvo y polvo compacto. Creo que todos son del mismo. Del mismo tono. El tono único. Creo que es. ¿No? Blush. Sí. Es tono único. A ver por aquí. Sí. Sí. Por los tono único. Así que me voy a llevar uno de aquí. Luego también tienen aquí bases de maquillaje. Maquillaje líquido. Pero tienen aquí. Hecho un lío la verdad. Porque hay un montón. ¡Ah! Se cae todo. Estoy viendo que tienen unos tonos más claritos. Más oscuros. Pero tengo que estar mucho tiempo para. Aquí hay algo. ¿Qué es? Ah, esto es. Pero bueno. Lo que estoy viendo es que tiene muy poca variedad de sombras de ojos. Solamente tiene este ton de gris. Y este de aquí. que este le pega más bien en las cejas, creo yo. ¿No? Al color de las cejas. Para regar las cejas. Bueno, me lo voy a llevar para probarlo. Esta sombra es la que cuesta 1.99. Y este de aquí, que es sombra en barra, cuesta 2.79. Y se supone que es de larga duración. Y aquí están los pintalabios. Las barras de labios. Que cuestan 2.49. Estos son los colores que hay aquí. Creo que me voy a ir con este. A ver cómo es. Me voy a ayudar con la otra mano. Ah, cómo se abre. Ahora. Ah, es muy bonito. Muy bonito el color. Me voy a llevar uno de estos. Y también me han llamado la atención estas barras de labios. Pero yo quiero este color. Y no lo hay. Solamente hay un tester. El tester no lo voy a coger. Este también es bonito, pero... Alguien te lo ha tocado. Así que tampoco lo voy a coger. También aquí están los correctores. Uno en barra y otro líquido. Pero lo que estoy viendo es que son... Tienen un tono muy oscuro y a mí... No me vale. Me queda muy oscuro. Tienen solamente dos tonos. Uno en el número 11. Y el otro que estaba por aquí en el 10. Pero los demás son muy oscuros para mi tono de piel. Así que no me lo puedo llevar. Y los de aquí... Es lo mismo. Mira, este es el tono 10. Y este el 11. Y ya está. Ya no hay más tonos. No sé si había más y la gente ya se lo ha llevado. O es que no hay. Pero bueno. Ahora voy a coger la máscara de pestañas. Que solo hay una. No hay más. Solo hay esta de aquí. Porque este ya es el delineador líquido. Que también me lo voy a llevar. No veo más máscara de pestañas. Así que me llevo solo esta. Y esto es lo que llevo ahora mismo en el carrito. Vamos a ver si hay más cositas por aquí. Contorno de ojos. Tratamiento facial. Esto que es... Esto es agua micelar. Contorno de ojos también. Aquí tienen más contorno de ojos para pieles sensibles. También al final me voy a llevar este shampoo en seco. Para cabellos claros. Aunque yo intento no usar shampoo en seco. No es que intento no usarlo. Sino que nunca lo uso. Mejor dicho. Pero tengo curiosidad por probarlo. A ver cómo deja el pelo. Así que me lo llevo. Voy a probar este desmaquillante waterproof también. Cuesta 1.25. Porque el que yo tengo en casa es de Sephora. Y me cuesta 11 euros. Así que si este es bueno. Pues me conviene mucho más comprar este de aquí. Así que lo voy a probar. No sé. Siento que he cogido muy pocas cosas para probar luego. Por cierto. Este es el gel de ducha que me encanta. Es mi favorito. Siento que tengo muy poquitas cosas para probar. He cogido muy poquitas cositas. Pero es que no hay más. No hay nada más. He cogido lo que había. Y ya no veo más cosas que... Que me llamen la atención, la verdad. Y mira, también me acabo de dar cuenta que tienen estas pequeñas mascarillas faciales. Que están a 0.99 centimos. Tiene con pepino, con sales del mal muerto y con... ¿Esto qué es? Creo que me voy a llevar una. Voy a llevar esta y esta. Los dos. Bueno, me llevo las tres. Esta es de carbón. Esta tiene que ser negra. La mascarilla negra. Pero aquí me llevo las tres. Bueno, ya está. Esto es lo que he comprado. No veo más cosas así interesantes. Así que no... Me voy a llevar solo esto. Ahora os enseño más de cerca lo que me he comprado. Y ya voy a la caja. Voy a pagarlo ya. Por aquí. Cinco minutos después. Y ya está. Como podéis ver. Ya estamos de vuelta en el coche. Me he comprado solamente lo que os había enseñado en la cestita. Yo pensaba que Lidl iba a tener más cositas de maquillaje. Porque, por ejemplo, Rimmel solamente tenía uno. El delineador también solamente tenía uno. Pintalabios tenía un par de tonos y todos estaban abiertos. No tenían ninguno disponible. Sombras, por ejemplo, tenían solo dos colores. Uno en gris y otro en marrón. Siento que no tienen tanta variedad de productos. Pero bueno, yo he escogido unos cuantos de ellos, como ya os enseñé en el vídeo. Así que en el vídeo siguiente vamos a probar los productos de Lidl. A ver cómo son, qué calidad tienen, cómo se comportan, si duran mucho, si no duran, etc. Si valen la pena o no. Toda la bolsita aquella me costó 25 con algo. 25 euros. Ya os iré enseñando más adelante en el otro vídeo con más detenimiento qué es lo que he comprado, para qué sirve, cómo se aplica, etc. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado ir conmigo de compras a Lidl. Para mí, a mí sí que me ha gustado porque ha sido mi primera vez comprando maquillaje y productos de cuidado corporal, facial en Lidl. Nunca he ido antes, como os he dicho antes, como os he comentado antes. Así que bueno, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho la experiencia. Espero que vosotros también. Y si es así, por favor no subéis y suscribiros a mi canal. Ponerle un me gusta a este vídeo. Y si queréis que os haga un vídeo probando todo este maquillaje de Lidl que me he comprado. El maquillaje, el champú en seco, el champú, todo lo que me he comprado. Si queréis que lo ponga a prueba, por favor ponérmelo en los comentarios. Y lo haré encantadísima. Y ya está. Esto es todo por hoy. Os mando un besito muy 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 grande. Adiós. 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 Adiós.